Son parte de una nueva era en la aviación, las mujeres pilotos. Mi primer solo fue una experiencia inolvidable. Roxana comenzó su carrera con un curso de auxiliar de vuelo. Me enamoré del mundo aeronáutico y decidí que quería trabajar, pero dejé la cabina de un avión. Hoy es una de 42 mil estudiantes de aviación en el país, un número que se ha duplicado en los últimos cuatro años. Y todo indica que cada vez más veremos a mujeres detrás del timón de un avión. Y es que ante la creciente demanda de pilotos, varias aerolíneas y escuelas se están enfocando en programas para aumentar y diversificar su base de pilotos. Entre ellas está Wayman. Les enseñamos a los estudiantes y a nuestros instructores mucho énfasis en la seguridad. 15% de nuestros estudiantes son mujeres. Con programas como Wayman Angels buscan impulsar a las mujeres y derrumbar estereotipos. Hasta cuando uno le cuenta una amistad, te dicen como, oh, ¿va a ser azafata? Y uno es como, no, voy a ser piloto. Natalie viene de una familia de aviadores. Tiene 20 años y ya sacó la primera de varias licencias. Y es que antes de volar hay que estudiar teoría y pasar por este simulacro. Aquí también más que todo se practica en el simulador fallas, emergencias. En eso también se basa el entrenamiento, en llevar al estudiante a no tomar una decisión correcta, sino a tratar de tomar la mejor decisión en cuanto a la adversidad. Yo no soy estudiante, pero voy a aprender algo. Si queremos más potencia, lo vas a mover hacia adelante y si quieres menos, lo vas a mover hacia atrás. Con el timón manejamos lo que es la nariz del avión para arriba o para abajo. ¡Ay, suave, suave, suave! Y de aquí sí a volar. Este es un avión Cessna 172, que es uno de los más utilizados para entrenamiento. Los estudiantes deben completar aquí unas 60 horas antes de poder obtener su licencia privada de piloto, pero las aerolíneas requieren unas 1,500 horas. Pese al aumento de estudiantes, las mujeres aún representan solamente el 10% de los certificados de la Administración Federal de Aviación. Quiero ser parte de ese porcentaje que ayude a las mujeres a poder cumplir sus sueños y poder estudiar aviación. Miriam Arias, Noticias Telemundo.